Hola, soy Satsuo Luis Nogueira Serrano, presidente de la European Voice Society. Y hoy vamos a hablar de unos conceptos muy antiguos dentro de los estudios de Aikiyutsu. Estos conceptos que se aplican a multitud de ámbitos, de aspectos, se llaman los conceptos de murioku y yuryoku. Cuando hablamos de murioku, estamos hablando de un concepto que etimológicamente está en conjunto con dos kanji. El primero de ellos es mu, que significa vacío, y el segundo de ellos que es ryoku, que se puede también leer riki, que viene de chikara, que significa fuerza. Luego sería el vaciado o el vacío de la fuerza. Por otro lado, tenemos el yuryoku, que viene del verbo aru, que significa tener, pero que tiene en ese sentido el concepto de unidad, de conjunto. Y el yuryoku, de nuevo, de chikara, que significa fuerza. Por un lado, por tanto, tenemos el vacío o el vaciado de esa fuerza, y por otro lado, la unificación, la unicidad de esa fuerza. Estos conceptos son aplicados en multitud de aspectos, dentro de lo que sería la cultura tradicional japonesa, sobre todo el concepto del mu y del yu, pero aquí lo hemos aplicado dentro de la concepción del aiki y yuritsu, y sobre todo una perspectiva más antigua, más clásica, y más antropológica, dentro de lo que es el aiki y yuritsu. En estos casos vamos a trabajar, evidentemente, sobre la fuerza, no sobre el ki. Por tanto, cuando vamos a trabajar estos temas, veremos que el muriyoku se va a actuar desde dos principios. Desde el principio del tsubo, que se estudia dentro del tsubo no giko, que sería la actuación sobre determinadas localizaciones que van a generar ese vaciado de la fuerza. Y por otro lado, tenemos el kansetsu, que viene del kansetsu no giko, que va a ser la actuación sobre las articulaciones para generar puntos en los cuales se va a producir ese vaciado. Muy bien, vamos a aplicarlo en este primer concepto al respecto de lo que va a ser el cote jineri. Cuando vamos a tener un cote jineri, tenemos esta estructura, en la cual tenemos que generar una estructura 90 grados. Cote jineri en URA, vamos a abrazar lo que va a ser el dorso de la mano, de forma que tengamos una suficiente palanca de rotación, de torsión, sobre el eje del antebrazo. Y la mano izquierda viene a sujetar los dedos para realizar este movimiento. La variación del cote jineri va a ser pasándola por arriba. Y esto va a generar una presión de torsión en la cual, en lugar de elevar en lo que va a ser el eje vertical, vamos a ponerlo en un eje horizontal, porque desde aquí vamos a conseguir el murioku, el vaciado de la fuerza. ¿Por qué vaciado? Bueno, dejo, libero ligeramente para que el compañero no sufra las consecuencias de aquí. Vamos a encontrarnos un punto en el cual la fuerza que estamos generando va a aplicarse de forma que él no pueda moverse más. Es decir, desde aquí está aprisionado. Él no puede actuar de ninguna forma. Por tanto, vamos a tener lo que va a ser el concepto del murioku. El concepto por contra del yuriyoku va a ser cuando vamos a generar una dinámica, un movimiento. El murioku está asociado a la estaticidad, el yuriyoku al dinamismo. ¿Por qué? Porque el murioku se aplicaba antiguamente dentro del antiguo Aikiyutsu en los principios en los cuales estamos uno a uno. Lo que necesitábamos cuando teníamos esta circunstancia es bajarlo y aquí tendríamos el control. Y podríamos proceder con cualquier forma, tanto el yuriyoku como el yuriyoku, que son conceptos de diferentes épocas. Liberación o aprisionamiento. Sin embargo, en esta circunstancia podemos tener diferentes enemigos a lo largo, alrededor nuestro. Yuriyoku hace que movamos al oponente para llevarlo a un punto que nos sirva como escudo. Volviendo al kote hineri, desde aquí, esto nos va a provocar que teniendo esta presión, diremos, y me sirve como escudo a un lado, a otro, tenemos esta función de escudo. Muy bien, ¿qué ocurre aquí? Pues podemos realizar lo que va a ser una técnica en liberación, en hodokun. Desde este principio, lo que vamos a hacer es, vamos a girar para que venga aquí. Desde aquí vamos a hacer Udenagre, una serie de técnicas en las cuales, la que vamos a aplicar hoy, vamos a necesitar el estar bien cerca. Muchas personas tratan de realizarlo en esta posición, lo cual, muy próximo a la muñeca, lo cual va a generar un espacio, y este espacio es contrario siempre a lo que van a ser las aplicaciones de Nagé. De Nagé no ubicó dentro de la perspectiva de Kiyunsu. Vamos a hacerlo cerca. Y vamos a aplicar los conceptos de espiralidad de la energía. Vamos a intentar buscar que exista, la espiral se caracteriza, ¿por qué? Por una aceleración, una aceleración en el punto. Y por tanto, tenemos que realizar un movimiento que no se mantenga en el mismo plano, sino que vaya fluyendo y en una espiral acelerada. Volvemos a la situación en la cual nos encontramos originalmente. Realizamos cotis medico en la cadera, y desde aquí, bajamos la rodilla de forma que la espiral baja hacia abajo. De una manera más aplicada, con todo el concepto de lo que va a ser la colocación, el posicionamiento que tenemos que tener con respecto a él, en el cual tenemos que estar pegados, el UD del brazo, el UD Nagé, y la espiralidad. Tenemos, partimos del movimiento, bien preso, el cote sin edicura, movemos cadera, y desde aquí, la proyección. Con esto, permitiríamos también defendernos del posible ataque con una katana, de un oponente que podríamos tener en esta dirección, o cualquier otra que pudiéramos seleccionar. Es decir, el Yuryoku nos provee de una defensa como escudo con el oponente. Y ese sería el motivo antropológico que diferencia ambos conceptos, y que se requieren para tener un concepto profundo de que son algunos de los conceptos más antiguos que se ven dentro de Kiryu Jutsu. Con esto, acabaríamos esta explicación referente a un nivel más básico de lo que serían el Murioku y el Yuryoku. Gracias por ver el video.